Vete primero a reconciliarte con tu hermano. La palabra reconciliación, en el vocabulario cristiano, digamos que es esencial, de hecho, Dios ha venido a la tierra, se ha hecho hombre para reconciliarnos con él. ¿Qué significa reconciliar? Es decir, donde había una división, donde había una separación, donde había una rabia, un odio, una herida, hacer que vuelva, desde esa separación, que vuelva la comunión, que vuelva el concilio, en el sentido que vuelva esa armonía. Y eso es lo que nos pide el Señor en el Evangelio, es decir, ¿con cuántos hermanos estás disgustados? ¿Cuánta gente a la que, de algún modo, no has acabado de perdonar, porque te ha hecho daño, porque te cae mal? Y tenemos que reconciliarnos. Dice Jesús en el Evangelio que, si cuando vas al altar, te acuerdas de que tu hermano tiene quejas contra ti, y tú te das cuenta que esas quejas son fundadas, que tienen razón, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano. Porque cómo vamos a agradar a Dios, y cómo podemos pedirle a Dios, pues que nos atienda, que nos quiera, que nos mire, que nos perdone, en definitiva, nuestras debilidades, si nosotros no queremos perdonar a aquellos que nos han ofendido. Sería como pedir lo que no queremos dar, y sería como muy absurdo. El cristiano es alguien que tiene que intentar vivir reconciliado. Es inevitable que haya personas que nos caigan mal, es inevitable, es inevitable que hay personas que nos han hecho daño y cuyo solo recuerdo nos revuelve las tripas, nos revuelve el corazón, eso es un poco inevitable, pero eso no significa que no estemos reconciliados en el sentido de decir, Señor, que no le deseo ningún mal, que rezo por esta persona, que te pido que cambie, no quiero vivir con rabias, no quiero vivir con iras, no quiero vivir con rencores, quiero vivir reconciliado porque tú me has perdonado a mí, yo también tengo que intentar perdonar. El perdón no es un acto sentimental, el perdón es un proceso que puede tardar mucho tiempo, pero por lo menos empezar el proceso, desear, perdonar, renunciar a la venganza, no querer hacer daño, si está en nuestra mano, a la persona a la que realmente no nos gusta y que nos ha herido. No podemos tener enemigos, por lo menos por nuestra parte, no podemos tener declarada la guerra a nadie, no podemos orquestar para hacer daño a nadie, eso es anticristiano, pero es una persona que en su corazón está maquinando cómo humillar, cómo maltratar, cómo herir a otro, es muy difícil que esté en comunión con Dios, que en definitiva este es el gran mensaje del Evangelio, no puedes hacer daño a nadie consciente y voluntariamente, no es que a mí me lo han hecho, no puede ser, tenemos que renunciar a la venganza, tenemos que renunciar a la violencia, tenemos que renunciar a imponer las cosas, porque si no al final seríamos como las personas que nos hieren, y a quien nos tenemos que parecer es a nuestro Padre Celestial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!